Y fíjate que fulanita andaba con sultano y luego con mengano, y fíjate que perenganito se robó tanto dinero de la empresa en que trabajaba, y luego que me cuentas de perenganita que caray andaba en la plaza borracha borracha. Amigas, amigos, si vamos a hablar mal de alguien, no hay que hacerlo, mejor hay que escribirlo, escribirlo en la arena, cerca de la orilla del mar. Así, las olas llegarán y se llevarán todo aquello que escribiste en contra de alguien, hablando mal de alguien. Amigas, amigos, creo que ustedes ya me entendieron lo que trato de decirles con las anteriores palabras. Nunca hay que hablar mal de nadie, hombre, reflexionando para vivir y ser mejor cada día.